Pues seguimos adelante en Hoy por Hoy Navarra en la cadena SER con una nueva edición de Tu Alcalde Responde, en esta ocasión en el mes de junio, con Joseba Sirón. ¿Qué tal? Muy buenos días, Aguardián. ¿Cómo estás, Joseba? Buenos días, Segurón. ¿Qué tal estáis? Bueno, pues a estas alturas de calendario no sé si en la cabeza del alcalde hay algo que no sea San Fermín. Pues hay que hacer sitio, hay que hacer sitio porque hay muchas cosas. Es verdad que el calendario San Ferminero se nos echa encima y en el ayuntamiento os podéis imaginar que ya está todo, prácticamente todo preparado y diseñado, pero al mismo tiempo, claro, los problemas siguen y las cuestiones ciudadanas también siguen, no paran. Por lo tanto, pues bueno, pues a tope, ¿qué os voy a contar? Es la última semana ya para votar precisamente quién va a lanzar el chupinazo de este año entre los diferentes candidatos, ¿no? Duguna, Amudisna, el Hospital San Juan de Dios, Gaiteros Hermanos Fraile y la Federación Navarra de Pelota Vasca. Y además creo que la gente está participando de manera masiva, ¿no?, por así decirlo, o más importante que en otras ocasiones. Pues muy bien, la gente está votando, masivamente no sé, pero desde luego muchísimo. Ahora mismo, esta semana se había sobrepasado ya el horizonte de los 8.000 votos, lo cual ya supone, si hoy se terminaba la votación, supondría ya el segundo mejor registro desde 2016, si no me equivoco, es decir, que estamos en registros ya de prepandemia, como se suele decir. Y bueno, lo que denota es la buena salud del procedimiento. Yo creo que es, yo por lo menos, yo me pongo en la piel de quien este año vaya a tirar el chupinazo, ¿no? Y preferiría desde luego que me eligiera mis conciudadanos y conciudadanas que no el dedazo del alcalde. Yo creo que es un sistema que funciona, goza de buena salud y además tenemos cinco posibles lanzadores fantásticos. ¿Tiene favorito el alcalde? No, no, no. Sé que no me lo va a decir, pero bueno, la pregunta yo la hay y la lanzo. El mejor lanzador será el que decida la ciudadanía. Como decías, hasta el día 9 tenemos todavía para votar. Por lo tanto, el día 9, domingo electoral, es una buena ocasión para votar en las europeas y también al lanzador o lanzadora del chupinazo. Y el día 11 de la semana que viene ya, pues bueno, nos enteraremos de quién es. Ya no queda nada, ¿eh? No queda nada. Hoy también se va a presentar, por cierto, luego conoceremos más detalles, la actividad en la Plaza de los Fueros, la zona joven, ¿no? Hace poco conocíamos también cómo o quiénes iban a estar en la Plaza del Castillo, Plaza Compañía. Sí, bueno, pues una programación variada y yo creo que de calidad, ¿no? De momento lo que conocemos efectivamente es la Plaza del Castillo. Se ha apostado sobre todo por el producto local, ¿no? Que se suele decir por grupos y cantantes locales. Yo creo que es variado. Es la gente que ahora mismo está llenando el Navarra Arena, está llenando los grandes auditorios. Hay un poco de todo. Hay referencias rockeras como pueda ser Roten 13 o, por ejemplo, el Drogas. Hay otros que pueden ser más melódicos como Isaro. Tenemos también Rap de la mano de Chill Mafia. Yo a mí, desde luego, lo que me está llegando de la gente joven, de la gente joven, insisto, es que es una programación estupenda. Y para el resto de personas que no somos ya tan jóvenes, hay otros escenarios que iremos conociendo y donde habrá otro tipo de música. San Fermín, si algo tiene, es que hay programación para todos los públicos. Nos llamaba la atención que decían que han tenido que empezar de cero en la programación San Ferminera. No habían dejado nada preparado del anterior equipo de gobierno. ¿Han tenido que ir ahí contra reloj, por así decir? Bueno, nosotros, desde luego, el 28 de diciembre, el 1 de enero prácticamente, cuando entramos, nos encontramos una hoja en blanco. Como dijo Maider Beloki, no había nada cerrado. Es cierto que era ya una fecha bastante tardía, porque los grupos y cantantes pretenden o por lo menos intentan cerrar sus agendas con tiempo. Y bueno, pues esto nos ha obligado a ser, desde luego, imaginativos. Hemos hecho una apuesta por los cantantes de la tierra y yo creo que al final ha salido muy bien. No sé qué planes tenía el equipo precedente, no tengo ni idea, pero desde luego eran ya unas fechas muy tardías para no tener nada preparado. Bueno, vamos a pasar a otros temas de actualidad. Tiempo tendremos de volver a hablar de San Fermín, sin duda. Hace unas semanas proponían a la Fundación Caja Navarra el intercambio del Cibicán de Pío XII por el nuevo de Salesianos, con una compensación económica de 6 millones y medio de euros. Y con ese dinero obtenido, bueno, pues pretendían invertir en otros equipamientos culturales, en Echabacoiz, en Chantrea, en Lezcairu, en Milagrosa, en el segundo, en Sánchez. Sin embargo, la Fundación ya ha declinado, por así decir, ha rechazado esa permuta. ¿Qué opción les queda ahora? ¿Cómo se van a gestionar estos espacios? Bueno, pues habrá que trabajar desde otras premisas. Para mí, desde luego, era una muy buena propuesta. Una propuesta, además, que había surgido de una junta anterior de la Fundación Cajan, que precisamente lo que nos habían transmitido era que querían salir de Cibicán. Y bueno, a nosotros nos parecía que era una operación mediante la cual no solo San Juan, Don Ivane, se hacía para Cibibox con el edificio de Cibicán, sino que el ensanche no perdía nada, porque tenía su propio Cibibox en Maristas y, además, el Cibicán en el edificio de Salesianos. Y, además, esto habría la posibilidad de terminar el edificio de Salesianos como Cibibox de la Chantrea, de acondicionar el edificio de Nicasio, Holanda, en Echabacoiz, para que un barrio tan desfavorecido como Chabacoiz tuviera también un Cibibox, de hacer la misma operación en los cines Gelbenzu para dotar de un Cibibox a La Milagrosa, que es otro de los barrios desfavorecidos, y todavía quedaría dinero para hacer el proyecto del Escairu. ¿No ha podido ser? Pues no ha podido ser. Nosotros pasamos inmediatamente página. Nuestra vocación, desde luego, es de la de seguir dotando a todos los barrios, hasta culminar todos los barrios con Cibibox, tendrá que ser, mediante una vía, un procedimiento necesariamente más lento y vía presupuestaria ordinaria, claro. Eso puede tardar mucho más. Tardará más, claro. La otra era una solución inmediata y donde, por así decir, se alcanzaban muchos objetivos de un plumazo. Y yo ahí, de verdad, es que estaba convencido de que era una muy buena operación. Lo digo porque un oyente nos preguntaba específicamente por la chantrea, qué iba a pasar en la chantrea. Bueno, la chantrea tiene ya un inicio, no tiene programación de Cibibox como tal, tiene el edificio de Salesianas, que ha sido una incorporación importante a las dotaciones de barrio, y yo creo que la intención y el destino de Salesianas es precisamente el de ser, en el futuro, el Cibibox de la chantrea. Y con el de Salesianas, con el nuevo, ¿cómo se va a dotar? Porque nos daba la sensación de que es un espacio muy grande, que quizá al ayuntamiento incluso se le iba un poquito de las manos. No sé si están pensando en las alternativas, ¿no? Claro, ese era el origen del problema. Para Cibibox Salesianos, por así decir, se hizo una programación que excede en mucho las necesidades de un barrio. Por poner un ejemplo, un auditorio de 400 butacas no está hecho a la escala de un barrio. Eso es algo claro. Un Cibibox en el cual se invierten más de 10 millones de euros no está hecho a la escala de un barrio. Por eso nos parecía que en vez de ese Cibibox, que hay quien ha llamado el Cibibox de los ricos, ¿no? El Cibibox del ensanche en Salesianos, pensábamos que esta operación no privaba del Cibibox, porque para nosotros la apuesta de Maristas era una apuesta importante en el centro del ensanche y además aprovechando el antiguo salón Champañat. Y al mismo tiempo el Cibicán partía con una programación propia de la fundación y de Cibicán para también, bueno, pues, por así decir, programar en beneficio de toda la ciudad. Claro, nosotros ahora lo que tenemos que solucionar es, por ejemplo, temas tan evidentes como el gasto corriente que va a suponer esto el ayuntamiento y que va a ser muy grande. Bueno, pues veremos cómo se gestiona. Otro de los temas de los que no habíamos hablado en los últimos, tu alcalde responde, por ejemplo, es la reforma del bulevar de Iturrama, alcalde. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo va a ser? ¿Cuándo lo vamos a poder ver realizado? Bueno, pues a mí es un tema que me ilusiona, entre otras razones, porque, bueno, he vivido como cerca de 30 años en Iturrama, lo considero mi barrio, conozco muy bien la zona y sé que tiene carencias a nivel, por ejemplo, pues de tráfico, de organización de los recorridos peatonales, etcétera. Lo que pretende este proyecto, por así decir, es la calle Iturrama a la altura del cruce con el bulevar, con el bulevar de Iturrama, amabilizarlo, supondrá un estrechamiento de la vía, de la calzada, dando continuidad a las zonas verdes, de manera que el bulevar de Iturrama se conciba desde el frontón de López, prácticamente, hasta la plaza Feliz Huarte, como un continuo, un continuo peatonal, arbolado, amabilizado, con zonas verdes y zonas arboladas. Tiene un presupuesto de 417.000 euros que se sufragarán mediante fondos Next y también mediante remanentes de 2023. Y, bueno, la buena noticia, creo yo que es una muy buena noticia, es que las obras está previsto que se inicie en el 1 de agosto y terminen para el 31 de diciembre. Por lo tanto, será una realidad este año. Este mismo año podremos ver esa reforma en el bulevar de Iturrama. Bueno, también hemos conocido hace pocos días el refuerzo en los trabajadores que controlan, de alguna forma, los apartamentos tutelados. Creo que incluso también un nuevo protocolo de atención o de supervisión. ¿Qué cambios va a traer? Bueno, en primer lugar, déjame brevísimamente que llame la atención un poco sobre el concepto de apartamentos tutelados. Estos no son apartamentos tutelados y yo creo que tenemos que acostumbrarnos a llamarlos como lo que son, porque no hay una tutela del ayuntamiento sobre los apartamentos. Lo que son es apartamentos municipales para personas mayores de 65 años que tengan problemas habitacionales, pero que al mismo tiempo sean autosuficientes. Creo que esto es importante señalarlo. Tienen que ser personas autosuficientes. Entonces, efectivamente, después de las negativísimas experiencias que hemos tenido hace unos meses, se ha reforzado el servicio, se han incorporado cuatro profesionales del trabajo familiar, por así decir, del sector, que van a hacer una labor no de vigilancia, pero sí de seguimiento del desarrollo de la vida cotidiana en los apartamentos. Son 144 apartamentos, simples o dobles, que están repartidos en cinco barrios de Pamplona, Rochapea, Milagrosa, Parte Vieja, Iturrama, etc. Y, de esta manera, se podrá poner, efectivamente, en funcionamiento un protocolo de seguimiento para evitar esas situaciones, incluso entre las personas que no hayan solicitado el servicio, la ayuda del SAD, que es el caso de la persona que falleció en un apartamento municipal. era una persona que había rechazado expresamente el apoyo del SAD. Pero, bueno, mediante este nuevo protocolo se hará un seguimiento efectivo para garantizar, o por lo menos intentar, que no vuelvan a haberse situaciones. O sea, que entendemos que de vez en cuando se les llamará o se preguntará para ver si se encuentran bien, ¿no? Sí, eso es. Aunque no sea, sin invadir demasiado lo que es la capacidad. Eso, sin que sea un procedimiento muy invasivo, pero sí que haya algún tipo de seguimiento para seguir la evolución normal, vital de las personas. De las noticias también que hemos conocido en los últimos días, nos ha llamado la atención, por su buen resultado, el bolseo, el control del bolseo, las personas que dejan la basura donde no tienen que dejarla, ¿no? Después de que, conjuntamente con la Mancomunidad Policía Municipal, haya estado vigilando diferentes barrios de la capital navarra. En este primer mes se ha reducido un 30% el bolseo. Sí, una reducción muy importante. Bueno, este es un problema que viene ya de lejos. En este caso, existían denuncias vecinales y también de Mancomunidad desde hace años en relación al bolseo, que yo creo que es una práctica que cuenta con un rechazo generalizado por parte de la ciudadanía que, en su inmensísima mayor parte, cumple perfectamente con sus obligaciones. Pero sí que era algo pendiente. En el año 2021, el entonces alcalde, Enrique Maya, firmó ya unas medidas mediante las cuales se iba a hacer una vigilancia, bueno, un patrullaje conjunto entre inspectores de Mancomunidad y Policía Municipal, pero no se puso en marcha. Ahora se ha puesto en marcha porque el problema persistía, porque las quejas persistían y lo que nos hemos encontrado ha sido que, bueno, se han practicado 22 denuncias, pero es que a cambio de esas 22 denuncias se ha reducido ya, en este momento, un 30% la práctica del bolseo y lo previsible es que se siga reduciendo. ¿Ha habido quien ha criticado que la Policía Municipal se haya visto, digamos, involucrada en esta tarea? Pues, francamente, permíteme que lo ponga en duda. O sea, que había gente que haya dicho que hay malestar, pero que haya un malestar lo pongo en duda, porque está siendo una labor efectiva que no resta para nada en absoluto seguridad en otros ámbitos de la ciudad. Al contrario, precisamente lo que subraya es la presencia de agentes de Policía Municipal en las calles y haciendo, además, un trabajo que está teniendo un beneficio inmediato, como estamos diciendo, como señalabas tú, un 30%, y más teniendo en cuenta que esta debería ser una medida que contara con prácticamente respaldo unánime, porque el propio señor Enrique Maya de UPN lo firmó en 2021. Bueno, pues tu alcalde responde de este mes de junio con preguntas también de nuestros oyentes. Vamos a escuchar una de ellas. Egunon, el Gobierno de Navarra ha informado que aunque la calidad del aire en Pamplona a día de hoy cumple con la normativa, no cumplirá la nueva directiva de calidad del aire que se acaba de aprobar. Por tanto, hay que adoptar medidas ya para que cuando esto suceda, Pamplona cumpla. ¿Qué medidas tiene o va a poner en marcha el ayuntamiento para ello? Entiendo que se refiere a las zonas de bajas emisiones. Sí, sí. Bueno, yo creo que esta es una pregunta muy pertinente, y efectivamente yo creo más en las medidas a medio-largo plazo que en las medidas estrella, por así decir. Y en este sentido, yo señalaría dos tipos de medidas. Unas medidas estarían ligadas, por así decir, a la reducción del uso del vehículo privado, y en ese sentido, por ejemplo, lo que comentábamos antes de la movilización del boulevard de Iturrama o el nuevo paseo de Sarasate o las obras que se están realizando en Veloso inciden en esta dirección, la de la reducción del vehículo privado. También los corredores sostenibles de Doctor Juaristi en San Jorge o de María Auxiliadora en Chantrea también Pío XII inciden en el mismo sentido de crear zonas amabilizadas donde el uso del transporte público ceda su protagonismo a, por ejemplo, el peatonal, el transporte público, la bicicleta. Y luego habría un segundo grupo de medidas que tendrían que ver más con la proliferación, la mejora, el impulso a las zonas verdes y arboladas. Y en este sentido, yo señalaría, por ejemplo, el proyecto de hacer de Pamplona una ciudad-bosque donde en esta legislatura está previsto que se planten 25.000 árboles, no solo también en parques, jardines, sino en las orillas de los ríos, incluso en la ciudad consolidada. Yo creo más en ese tipo de medidas que en medidas de relumbrón. Bueno, pues esperamos que nuestro índice dé por satisfecho. Nos preguntan también, alcalde, algo que creo que nos va a afectar a todos, por la subida de la contribución. En concreto, se refieren al casco viejo. Nos dicen, la ponencia de valoración habla de que en el casco viejo subirá la contribución urbana un 147%. ¿Va a suponer eso que mejorarán las infraestructuras del barrio, parques infantiles bastante pobres, falta de abarcamiento, cada vez más despedidas de solteros, bares, alquileres imposibles? Bueno, está dibujando un casco viejo un poco complicado. Bueno, no, pero es el reflejo de los problemas que siente la ciudadanía. Bueno, aquí hay que tener en cuenta que la ponencia de valoración, digo, por situarnos en el marco, la ponencia de valoración es la herramienta por la cual un ayuntamiento establece el precio de la contribución urbana por pisos, negocios, talleres, etcétera. Entonces, claro, esto es que llevaba sin actualizarse desde 1999, 25 años sin actualizar. Las cosas suben, los precios suben y resulta que la contribución urbana no sube. Y como vemos, las demandas de vecinos y vecinas, pues también suben en su nivel de exigencia, como es lógico y normal, porque la Pamplona de 1999 no es la de 2024. Entonces, ¿qué ha ocurrido aquí? Pues que ha habido una irresponsabilidad enorme por parte de quienes han gestionado el ayuntamiento en no actualizar debidamente, y como marca la ley, la ponencia de valoración para que la contribución subiera en la misma proporción. Ahora va y resulta que después de 25 años en los cuales solo se hizo una actualización parcial, la que hicimos nosotros en 2016, solicitamos una ponencia de valoración nueva, hemos preguntado por ella en repetidas ocasiones, y ahora va y resulta que nos hemos enterado que la tenían, la tenían desde 2021 y la guardaron en un cajón. Para que nos hagamos una idea, la no actualización de la ponencia de valoración y de la contribución en los últimos tres años, desde que tenía el gobierno municipal de UPN en el cajón guardada, ha supuesto 10 millones al año. En total, 30 años, 30 millones, 30 millones que Pamplona podía haber ingresado precisamente para todas esas mejoras, y que no ha ingresado. Y claro, ahora toca actualizarla. Y se está haciendo el cálculo, claro, por técnico, por barrios, por zonas, por tipos de propiedad, para hacer una actualización consecuente. Pero también tengo que decir que cuando se produzca esa actualización, también permitirá aplicar medidas correctoras. Por ejemplo, la ley permite hasta una reducción del 90% de las tasas de la contribución a las rentas más bajas. Esto sí podremos hacerlo cuando esté actualizado. O sea, que se va a actualizar y ese dinero que se saque de la actualización de alguna manera se revertirá en los propios barrios. Hombre, de alguna manera, no, al 100%, porque es de ahí de donde el ayuntamiento obtiene sus recursos para hacer todas estas cosas. Bueno, nos preguntan también, en este caso, por el barrio de La Chantrea. Me gustaría saber si el proyecto de reurbanización de cinco calles de La Chantrea, que se va a llevar a cabo en septiembre, se mantiene la plantación de árboles, tal y como estaba probado en el proyecto, y es del agrado de la mayoría de los vecinos. Nos dicen, ¿cómo está ese tema? Bueno, sí, se mantiene la plantación de arbolado, sobre todo porque es un criterio básico, como decía antes, la renaturalización de Pamplona, al mismo nivel que se está haciendo en todas las ciudades, la renaturalización de las ciudades, porque es necesario y es lo justo, es lo normal, y es también lo necesario teniendo en cuenta todo el tema del cambio climático. ¿Qué ocurre en estas cinco calles? Ocurre que parte del vecindario, de alguna manera, ha hecho también una petición de que se mantengan las plazas de aparcamiento. Claro, plazas de aparcamiento y arbolado es la dicotomía. Cuanto más arbolado, menos plazas de aparcamiento y viceversa. Entonces, bueno, pues lo que vamos a hacer es hablar, el proyecto está licitado, pero hay un margen, creemos que hay un margen para poder trabajar, hablaremos, está hablando ya con el vecindario, de cara a llegar a un punto de equilibrio, que creemos que se puede hacer, incluso jugando con la tipología de aparcamiento en estas calles, yo creo que se puede hacer, y lo vamos a intentar, claro. También nos han llegado, alcalde, varias consultas, si hubiera sido una puntual, quizá no le hubiéramos dado tanta importancia, pero relacionadas con la presencia de ratas en la ciudad, en algunos barrios como Mendillorri, o por ejemplo San Jorge, Lezcairu, no sé si es normal en esta época del año, si se trabaja también para tratar de limitar su presencia. Bueno, sí, hay épocas, claro, está claro que la naturaleza tiene su curso, y esto afecta también a las ratas. En cualquier caso, hay que decir rápidamente que no existe un problema general como tal de ratas en Pamplona, yo diría que al contrario. Lo que sí hay es puntos de proliferación, son localizaciones puntuales, sobre las cuales, en cuanto se tiene noticias, se interviene. El concejal Borja Izaguirre, ya lo explicó esta semana en comisión, se está interviniendo ya sobre los focos localizados, que eran, hasta donde yo sé, en Mendillorri y en Lezcairu, y parece ser que de momento la cosa va bien. ¿Qué ocurre también en este tema? Y esta es una cuestión técnica. Pues que, claro, las ratas son una especie muy inteligente, y los venenos que se aplican, que se emplean, tienen que ser necesariamente de acción lenta, porque si no, llegan como especie a asociar el tipo de alimento que les envenena con el propio envenenamiento. Entonces tienen que ser de acción lenta para difuminar esa acción-reacción. Y una cosa sí tenemos que tener muy clara, las ratas nunca desaparecen del todo de las ciudades. Todas las ciudades del mundo tienen ratas. El objetivo no es su desaparición, porque es imposible, sino su control, el control de su número y evitar la proliferación. En eso estamos y creemos que la cosa va bien. Bueno, en la última pregunta del día, normalmente solemos hablar de la antigua estación de autobuses, pero en esta ocasión vamos a hablar de la nueva. Nos dice un oyente de Gunon, me gustaría preguntar al alcalde si tienen previsto en su programa abordar el estado de la actual estación de autobuses. Me refiero a la nueva, dice que está en un estado de pena, yo leo textual, han ido cerrando servicios, han ido llegando cubos para recoger agua de las goteras, cerró la prensa, cerró la farmacia, cerró la cafetería, quitaron cajeros bancarios, han puesto máquinas expendedoras de billetes, no sé si hay algún problema con la gestión de la estación de autobuses. Bueno, hay dos cuestiones, entiendo, en lo que plantea este vecino o vecina. Uno es el de la propia situación, por así decir, comercial de la estación de autobuses, que bueno, precisamente lo que nos interpela es sobre un tipo de comercio que a lo mejor luego en la práctica no funciona todo lo bien que cabría esperar. ¿Hasta qué punto esto está relacionado con la situación física de la estación? No lo sé. Es cierto que existe un problema de filtraciones, es un problema estructural que está detectado ya hace mucho tiempo, hace una década. La estación de autobuses nueva es un proyecto de la etapa de doña Yolanda Barcina y bueno, manifestó desde el principio unos problemas estructurales, concretamente las filtraciones que se convierten en goteras. Sobre este tema, claro, hay una sentencia, porque aquí el gran tema es quién tiene que pagar este desaguisado. Hay una sentencia que dice que tiene que ser la empresa concesionaria. Con la empresa concesionaria nos hemos puesto en contacto, les hemos señalado la urgencia del tema, por lo cual espero que en los próximos meses se intervenga. Bueno, pues yo creo que más que suficiente se me quedan un montón de preguntas en el tintero. Hay muchas, por cierto, que yo les recomiendo que transmitan a conservación urbana, referida con estado de adoquines. Bueno, lo digo porque luego me dicen no has preguntado. Bueno, el alcalde igual se merece también tratar unos temas un poco más complicados quizá que el estado de determinadas aceras, por ejemplo, por poner el ejemplo. Así que le agradecemos un día más a Joseba Seiron que haya estado con nosotros estos minutos. Pues os agradezco a vosotras y nada, en estas semanas que preceden a San Fermín pues nada, que estoy a vuestra disposición cuando queráis. Escucha en directo Hoy por Hoy Navarra cada día a las 12 y 20 con Mamen García.